El Espíritu Santo 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 viene ahora y si te sorprende un terremoto ay 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 a su nombre note usted que los huracanes son anunciados y se dice a que hora va a pasar a que velocidad viene pero los terremotos no pueden ser anunciados ay padre alguien esta aquí el señor me decía Miguel el capítulo 24 de Mateo anuncia la segunda venida del señor y dice todas las señales que van a haber para la segunda avenida pero diga pero para el arrebatamiento no hay señales no no se si perdí a cuatro aquí por favor para la segunda avenida donde todo ojo lo verá habrá señales cuáles son las señales rumores de guerra terremotos huracanes huelga hambre y todas estas cosas están anunciando que la segunda avenida del señor se aproxima así que esto no es para prepararse esto es para estar preparado porque en cualquier momento el arrebatamiento viene la avenida del señor viene necesitamos activarnos como nunca antes porque la avenida del señor está a la puerta cristo viene dale un codazo que está a tu lado dile no te prepares prepárate entonces una cosa es prepararse y otra cosa es estar preparado entonces tenemos una generación que no quiere levantarse están sentados oh gloria al señor otros están en el piso porque alguien lo empujó me empujaron me empujaron otro caminaban por la vida chocaron con una piedra y tropezaron y pum cayeron otro no otro le gusta la caída ellos mismos se tumbaron si hay alguno que le gusta la caída pero tenemos otros que están en la silla del conformismo allí sentados estoy conforme con lo que tengo con que yo dieme ofrenda y venga los domingos a la iglesia es suficiente entonces tenemos otra generación acotada en la melancolía en la depresión no me quieren no me toman en cuenta el señor te manda a decir levántate ahora ¿cuándo? ahora ¿cuándo? sacude el que está a tu lado y dile te levanta o te levanto entonces Dios está necesitando una generación que se levante amén juventud tiene que levantarte hay un capítulo para la juventud tú tienes que levantarte no importa que te hayan dejado caer tiene que levantarte tú no te puedes quedar en el piso en el pasado tuyo que me hirieron que me hicieron que me violaron que me maltrataron usted tiene que levantarse porque hay una generación que viene detrás de usted y Dios lo necesita de pie eso le dijo Dios le dijo a Israel levántate y resplandece porque ha llegado tu luz en el piso Dios no puede resplandecer es de pie ¿alguien está aquí? también el señor le habla a los sacerdotes los sacerdotes del hogar tienen que levantarse también como es posible que la iglesia está trabajando con el 90% de mujeres donde están los hombres usted cuenta aquí los hombres usted se va a dar cuenta que nada más hay como 10 hombres el resto es todo mujeres ¿por qué? porque el sacerdote no se quiere levantar oh gloria al señor a su nombre dale un codazo que está a tu lado y le están hablando contigo no te hagas loco su nombre pero también tenemos una generación de mujeres que no han sido valorizadas y el enemigo la quiere tener con el pie encima Dios me dijo escríbele un capítulo a las mujeres y díganle que si Eva se pudo levantar en el huerto del Edén de lo que le hizo la serpiente y de lo que le hizo Adán las mujeres de este tiempo pueden levantarse como Débora pueden levantarse como Esther pueden levantarse como Nemi habrá que una mujer aquí que se levanta no importa lo que el diablo haga dicho de ti tiene que levantarte Eva fue golpeada por la serpiente de modo que la mujer fue esturdida del hombre y en vez de del hombre levantarla y restaurarla le dio otra trompa si porque hay hombres abusivos usted sabe que hizo cuando Dios vino a preguntar Adán quisiste el tipo se escondió el sacerdote no sumió su responsabilidad se escondió la mujer que medite al tipo le están preguntando para que confiese lo que hizo y usted sabe que hizo le echó la culpa del pecado a la pobre vista cuántos hombres son abusadores que piensan que su mujer es burra para que ella cargue toda la carga y ellos de lindón en la casa a su nombre a su nombre entonces desde el Génesis la mujer ha sido golpeada pero te traigo buena noticia mujer Eva no se quedó con los dos noqueados ella se puso en su punto espiritual dijo yo me voy a levantar no me voy a quedar en el piso como el hombre no asumió su responsabilidad Dios lo echó para el lado y le digo váyase para el lado déjeme hablar con la mujer a ver que le va a echar la culpa y cuando le preguntaron Eva y usted a quien se le va a echar no fui yo el problema le presté mi oído a la serpiente y la serpiente me hizo caer entonces Dios le dijo la profecía que iba para Adán ahora te la voy a dar a ti alguien está listo para esto mujer por eso tú no te puedes quedar en el piso y Dios le habló a la mujer y le dijo tú sabes que en el vientre voy a poner una simiente que le va a arrancar la cabeza a esta serpiente por cuanto te hizo caer y desde entonces puso enemistad entre la serpiente y la mujer por eso es que la serpiente odia tanto a la mujer por eso es que el diablo te odia tanto tú sabes por qué porque tú eres portadora de propósito tú eres el que trae tú eres el puente que Dios usa para traer a misteria todos los ministerios este calvo que está aquí si no hubiera sido por una mujer yo no estuviese aquí así que por favor mujer límpiase la lágrima de depresión maquíllese y diga el diablo se acabó el relajo yo soy una princesa del señor yo no soy cualquier cosa te doy otro detalle desde entonces la serpiente sabe que tú sabes como ellas se mueven por eso caballero que está aquí cuando tu mujer te diga ten cuidado con esa es porque ellas saben como se mueven las serpientes escúchala para que no escuche mañana la famosa frase te lo dije tome asiento no le voy a hablar más del libro para que usted se lo lleve eso está bueno llévese dos regale uno y quédese usted con uno amén gloria al señor ese libro va a estar disponible y algunos videos amén quiero predicar en estos 10 o 15 minutos que usted me va a apretar atención bajo el tema caminando bajo el poder del espíritu cuánto quieren caminar bajo el poder pastor pero el poder es para algunos favorito para el señor no dios no tiene favorito no lo que pasa es que hay personas que hacen a dios favorito lo voy a repetir una vez más dios no tiene favorito no es que te va a elegir a ti no porque tú tienes la carita más bonita que aquel no 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 lo que pasa es que dios le pasa por encima arrogantes orgullosos altivos que se la creen que se la saben todas y prefiere buscar un humilde sencillo pero que lo busque que haya dicho yo no puedo vivir sin dios yo no puedo faltar a los cultos yo no puedo faltar a mis ayunos yo no puedo faltar a mi vigilia yo no puedo y dios le pasa por encima a cualquier estudiado con tal de usar a ese así que dios no tiene favorito así que usted pensaba que este calvo era favorito de dios quien dijo alguien está aquí me he comido el cable pelado he tenido que saber aguantar en el desierto y la escritura que hemos leído es el mejor ejemplo para obtener un ministerio con éxito cuantos quieren tener un ministerio con éxito levantenme la mano por favor aleluya todos quieren tener un ministerio con éxito que gloria eso está hermoso eso está precioso que usted tenga ese deseo esa pasión lo único que hay algunos principios que no les podemos pasar por alto y son los que vamos a tocar aquí en esta noche gloria al señor a su nombre mire jesús está siendo preparado para uno de los ministerios más efectivos sobre la faz de la tierra y me llama mucho la atención que a pesar de que él sabía que vino a la tierra tuvo que esperar la edad de 30 años diga 30 años porque porque él tenía que cumplir con lo establecido por la palabra él no podía ejercer un ministerio sin antes cumplir con la palabra hay gente que quiere ejercer un ministerio sin antes cumplir por la palabra así que número uno para caminar bajo el poder del espíritu santo lo primero que debemos de hacer es cumplir con la palabra así es que esto no es tú sientes no es que tú opinas no es que usted piensa esto es lo que dice la palabra acerca de lo que tengo que hacer entonces todo lo que se rige por la palabra todo lo que se fundamenta por la palabra entonces será un ministerio eficaz el grave error de una serie de generaciones que están subiendo es que ellos quieren fundamentar su ministerio sobre el don sobre el talento perdí a cuatro ya ya se pusieron raros me voy si usted no me puya me voy entonces hay gente que quiere fundamentar su ministerio sobre su talento sobre su don otro sobre su conocimiento y esto no funciona así el ministerio que no está fundado sobre la palabra el día que no los dones no se activen el día que no haya profecía el día que no haya milagro el viento se lo va a llevar ningún ministerio puede estar fundado sobre los dones todos los ministerios tienen que estar fundados sobre la palabra grítelo sobre la palabra de modo que Jesús espera la edad de 30 años el hombre que iba a marcar la historia y iba a cambiar el curso de la vida tiene que esperar 30 años y cuando él espera 30 años la Biblia dice que antes de salir al ministerio viene al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautita note usted que Jesús Juan no le mandó un texto diciéndole te toca el discipulado Juan no le mandó un texto diciéndole hoy el culto es en el Jordán oh gloria al Señor aleluya Juan no le mandó un texto por teléfono diciéndole venga a la oración no y no Jesús llegó solo Jesús llegó con su disposición tú quieres caminar bajo la bajo la influencia del Espíritu Santo tiene que aprender a entender que esto no es obligado esto es voluntario tú tienes que aprender a entender que esto no hay que estar riéndote como vaca ni como oveja esto es una decisión que tú debes de tomar de tú iniciar lo que Dios quiere hacer a través de ti así que Jesús se presenta al discipulado Jesús se presenta a su congregación Jesús se presenta de su pastor oh gloria o sea porque Jesús si era Jesús iba tenía el ministerio era ungido estaba siendo preparado para ir a libertar los cautivos porque tenía que ir de Juan si él era el hijo de Dios para que tenía que ir de Juan si él podía comenzar su ministerio como muchos comienzan yo sé que voy a golpear a uno a uno a dos tres aquí esta noche pero mi responsabilidad no es con usted mi responsabilidad es con Dios si usted quiere cambiar cambie y si no siga igual que el diablo se lo lleve levánteme la mano y dígale que está a su lado predícame pastor predícame vamos una vez más predícame pastor así que yo no tomé un avión cuatro horas para perder mi tiempo aquí alguien tiene que ser cambiado y alguien tiene que ser transformado en esta noche su nombre así que Jesús antes de iniciar su ministerio lo primero que busca es una cobertura diga cobertura grite cobertura aunque era el hijo de Dios necesitaba un pastor una vez más necesitaba un pastor pregúnteme por qué pregúnteme por qué porque en el capítulo 20 de Lucas iban a venir unos fariseos y unos sacerdotes a preguntarle con qué autoridad tú haces lo que haces y quién fue que te la dio por eso es la necesidad de usted andar bajo cobertura bajo autoridad porque mañana posiblemente unos demonios le van a preguntar a usted dime quién te patorea dime quién es tu líder dime quién es el que te jala la oreja dime quién es el que te disciplina yo sé que tú tienes dones yo sé que tú tienes un llamado pero háblame de quién es tu papá espiritual entonces la gente quiere que sea el ministerio sin papá no we need a daddy negro usted necesita un pastor ya hay dos o tres bravos raros pastor eso es bíblico claro que sí qué dice la palabra con respecto al sometimiento vamos a leer vamos a leer vamos a leer por acá encontré en romano capítulo 13 verso 1 que dice someta toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que hay por Dios han sido establecidas por quién es establecida la autoridad diga por Dios Dios es quien establece Dios estableció reyes por eso que ninguno de los presidentes todo el que se levanta en contra del presidente correa condenación ese presidente aunque lo vean malo fue puesto por Dios ¿por qué? porque él es quien quita y pones reyes así mismo Dios estableció pastores ¿qué estableció Dios? ¿qué estableció Dios? ¿y qué dice Hebreo capítulo 13 verso 17 obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para lo que hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso la gente quiere ser cristiano sin pastor y esto no funciona como esto baby no funciona como eso o no funciona como eso no trabaja así mi negro se necesita un pastor se necesita un pastor eso es la gente quiere arrancarle la página a la Biblia y no vivir esta escritura vivir como dicen en mi país chivo sin ley de aquí para allá y de allá para acá y usted le pregunta ¿y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor así si es bueno ser cristiano sin darle cuenta a nadie alguien está aquí por favor entonces tenemos una serie de generaciones que lamentablemente no se le quieren sujetar a nadie todos quieren vivir la vida a su antojo todo aquí vamos a dar cuenta delante de Dios alguien está aquí entonces Jesús antes de partir a su ministerio lo primero que busca es un pastor ¿por qué? porque más adelante le iban a preguntar ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? y me gustó la respuesta de Jesús en el capítulo 20 ¿qué fue lo que Jesús les dijo a los sacerdotes los fariseos que querían saber con qué autoridad les dijo ok no hay problema yo les voy a revelar con qué autoridad yo hago las cosas el bautismo de Juan respóndanme por favor ¿por qué usa el bautismo de Juan? porque nada más y nada menos antes de Jesús comenzar su ministerio ¿a dónde se presentó? entonces Jesús se aseguró primero oh gloria al Señor sujetarse a una autoridad ¿por qué? porque Juan era la autoridad del momento Juan era el que profetizaba el que declaraba oh yo a la verdad bautizo en agua pero detrás de mí viene uno que bautiza en fuego detrás de mí viene uno que operará bajo una gloria sobrenatural de modo que a Juan lo respetaba el mismo herode decía Juan no Juan demasiado autoridad tiene el mismo herode temblaba porque Juan era el hombre del momento Juan era el hombre que Dios había establecido para preparar el camino así que Jesús antes de comenzar su ministerio primero tenía que pasar por donde Juan como es que Jesús siendo Jesús tuvo que venirse a someterse a un hombre humano natural con errores porque el tipo tenía errores alguien está aquí por favor si porque hay gente que buscan querubines no hay querubines ninguna iglesia hay querubines usted me ve alguna ala yo cometo error igual que usted yo vivo en un mismo estuche igual que usted así que no me no trate de idiotizarme esa es la palabra que yo uso para uno si porque la gente le prenden velón y a uno wow yo quiero ser como Sánchez ese tipo predica fuego y gloria señores yo cometo errores a mi se me mete un asunto fuerte cuando el liderazgo no hace lo que tiene que hacer que llego volteando la mesa jalando la oreja mordiéndolo si es posible no pero la gente busca un pastor modelo que presente una perfección donde no cometas errores señores entonces lamentablemente si usted está buscando esa iglesia cuando usted llegue se va a dañar así que por favor usted no llegó a un museo de santos usted llegó a un hospital de pecadores aquí donde hay gente que falla aquí donde hay gente que cometen errores Jesús hubiera podido decir como yo me voy a someter a Juan a ese tipo pero yo soy el hijo de Dios con la gloria que yo porto no y porque yo tengo que venirme a sujetar a él no Jesús se humilló como es posible que Jesús supo sujetarse y nosotros se nos hace difícil sujetar haga algo compadre dígame si pastor dígame si es verdad o es mentira como se nos hace difícil sujetarnos nuestro pastor nos dice norte y nosotros decimos sur el pastor de nosotros dice para adelante y nosotros decimos para atrás es una realidad o no es una realidad en nosotros hay una rebelión que se revela a diario y esa es la área que tenemos que matar si queremos caminar bajo el poder del espíritu lo número uno que hizo Jesús fue someterse diga someterse grite una vez más someterse una vez más someterse y esa es la parte que se nos hace difícil someternos que dijo el apóstol Pablo con el respeto al sometimiento le digo a Timoteo 3.1 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra verso 2 del capítulo 13 de Romano dice de modo que quien se opone a la autoridad quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos o sea cuando yo me opongo a la autoridad establecida por Dios yo mismo me estoy condenando alguien me está entendiendo o sea cuando yo no obedezco yo le digo esto y se lo voy a dar a ustedes y entiendo que a veces uno nació en el lugar incorrecto como evangélico y esto no es que no es que sea malo sino que hay ADN en el mundo espiritual note usted Juan no buscó a Jesús Jesús indicificó a Juan me di a entender voy a repetirlo Juan no buscó a Jesús alguien está aquí en este asunto no funciona que los pastores buscan la oveja las ovejas buscan su pastor hay padre de la gloria pastor que está diciendo ok usted nace en un lugar vamos a poner evangélico usted tiene que identificar cuál es su ADN yo lo digo a mí me llega gente de todo lado me llega gente de diferentes estados de diferentes iglesias me dicen pastor Dios me habló y me dijo que este es mi iglesia y yo lo miro y le digo usted está seguro porque aquí usted va a llorar aquí usted va a gritar yo no soy fácil usted cree que usted conoció al pastor del YouTube pero al pastor de aquí tú no lo has visto todavía el de YouTube tira patas por los aires y te profetiza pero el de aquí te jala los moños sí porque la gente se enamora del evangelista internacional del YouTube y vienen por eso y yo le tengo que poner el punto claro y lo número uno que yo le digo si tú no identificas tu ADN conmigo estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo tu tiempo porque en el momento que te choques contra la pared vas a salir corriendo así que asegúrate bien que fue Dios quien te trajo para que ahorita no me diga Jehová cambió de opinión y ahora me mandó para otra iglesia sí porque tenemos una serie de personas que llegan diciéndote pastor estamos contigo gloria a Dios y a los tres días cuando tú le aprietas la tuerca el Señor me habló el Señor me habló y me dijo que no es aquí que ahora es allá entonces antes de tú tomar una movida lo primero que tienes que hacer es asegurarte que Dios que te está moviendo ahí y entonces si Dios te trajo sujétese dile que está a tu lado te pusieron una pistola para que te congreje donde te está congregando pues sujétate no haga la guerra alguien le está sirviendo esto paro o sigo si usted quiere yo hablo del anticristo no hay problema ¿cuántos quieren caminar bajo el poder del espíritu? yo no me voy a quedar si usted quiere yo le hablo del anticristo para lo que se vaya a quedar yo no voy a quedarme hermano por eso yo estoy predicando algo que yo necesito ahora ahora para que cuando suene esa trompeta yo pueda levantarme también si estamos cansados de gente lamentablemente yo sé que hay mensajes motivadores que te ponen a saltar y te ponen a brincar estos mensajes no te ponen a brincar estos mensajes te ponen a llorar por dentro porque te confrontan y hay veces que ya estamos cansados de tantos mensajes maquillados que no nos dicen la verdad nos profetizan que no van a ir bien pero como me va a ir bien si tolto el cío si tengo un problema no cumplo con la escritura y no me sujeto a nadie paro o sigo hermana porque esta seria sacame los dientes ahí sonrió a su nombre dice no te la cojas con el pastor yo simplemente soy del vaso amén amén alguien esta aquí por favor entonces lo primero que Jesús hace es sujetarse diga sujetarse dice sujetarse note usted que todo lo que Dios hizo lo hizo bajo sujeción aún la naturaleza habla de sujeción miramos en el génesis la biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra es así o no es así cuando Dios crea los cielos y la tierra en el verso 1 lo hace completo pero en el verso 2 hubo un problema una rebelión porque el verso 2 revela y dice que la tierra estaba desordenada y vacía es como decir Dios lo que hizo en el 1-1 lo hizo incompleto no es así lo que pasa es que esta interpretación que tenemos le quitó la fuerza a lo que pasó ahí porque ahí lo que pasa es una rebelión rebelión diga una rebelión si Hebreo revela y dice que Dios es el arquitecto por excelencia que es lo que hace el arquitecto el arquitecto primero construye la casa que va a ser en un en un plano la termina y luego la fabrica en el físico pero este arquitecto es excelente por eso es que él antes de comenzar algo en la tierra primero lo termina en la eternidad así que cuando Dios dijo en el 1-1 ahí creó todo pero de donde aparece el caos y el desorden nada más y nada menos de un insujeto que no quiso sujetarse pregúnteme donde pregúnteme donde en el cielo había un señor llamado Lucifer con alas por todo lado tocaba bien bonito era precioso cantaba tremendo y un día el tipo dijo no canto nada ahora quiero la posición del trono y escuche que dice en el capítulo 18 del libro de Isaías subiré a las estrellas al norte y me haré un trono y seré semejante al altísimo como él está diciendo que él quiere ser semejante al altísimo cuando él nunca ha visto al altísimo Timoteo lo dice 1-6 lo dice bien claro que Dios ha visto en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha podido verlo ninguno de los mortales ha podido verlo había una luz inaccesible que es una luz inaccesible es una cortina que no deja penetrar entonces a quien él veía nada más y nada menos que al verbo alguien está aquí quien era el verbo el Dios visible del Dios no visible por eso él dice quiero hacer imagen en otra palabra lo que el tipo estaba diciendo voy a hacerme un trono al norte que norte norte tiene que ver con diestra diestra tiene que ver con derecha quien estaba sentado a la diestra el verbo de Dios en otra palabra el tipo quería ser semejante a Dios derrocar al verbo él dijo yo no quiero esta posición yo quiero esa posición y así hay gente que por no sujetarse están peleando por una posición ¿cómo es posible que yo deje mi adoración por una posición? tenemos una serie de gente que cuando no se le da lo que ellos quieren andan un caos dentro de la iglesia alguien está aquí por eso donde no hay una sujeción hay un desorden necesitamos sujetarnos a alguien entonces don lucifer don lucifer no quiso sujetarse entonces usted sabe que está anhelando ser semejante ¿cómo que él quiere ser semejante si él nunca ha visto a Dios? usted sabe ¿por qué? porque había visto al verbo diga verbo el único que era semejante era el verbo entonces él está anhelando una posición que no le corresponde él está diciendo si yo me subo ahí dejaré de adorar para que me adoren a mí es por esta razón que cuando él piensa en su corazón subir el Señor mismo lo tira para la tierra por esto es que el verbo hecho carne dijo en Lucas capítulo 10 yo vi al diablo caer como un rayo sobre la faz de la tierra cuando un rayo cae no cae para decorar cuando un rayo viene viene para destruir ahora imagínate ese rayo de Lucifer revelado en contra del cielo porque no le dieron lo que él quería que caos trajo sobre la tierra trajo el desorden yo dije ¿por qué no se fue para Júpiter? ¿por qué no se fue para Marte? tenía que venir para la tierra usted sabe ¿por qué? porque bien claro que lo dice el capítulo 28 de Ezequiel dice que se paseaba en el Edén cuando las piedras preciosas o sea ya había visto la creación de Dios él había visto lo hermoso que había sido creada la tierra alguien está aquí y el tipo digo wow mire el plan de Dios lo que yo quería hacer no lo va a hacer conmigo lo va a hacer con los humanos los hombres entonces ¿por qué te crees que vino para la tierra? porque se la cogió contigo y se la cogió conmigo ¿usted sabe por qué? porque lo que él quería hacer Dios dijo hagámoslo a imagen y semejanza del lodo y de la tierra la frustración más grande del diablo es que cuando te ve a ti él dice no sé si estoy viendo a Dios o estoy viendo al humano alguien me está entendiendo porque lo que yo quería hacer Dios lo ha hecho del barro oh Gloria oh yo quiero predicar hoy yo siento predicar ahora aquí tome asiento entonces por eso es la razón que el diablo no quiere que usted abra su boca él no quiere que usted levante su mano él no quiere que usted se sujete porque cada vez que tú te sujetas cada vez que tú adoras oh Gloria le estás recordando al diablo de donde lo votaron por eso yo no le voy a dar el lujo al diablo de yo ser rebelde yo me voy a sujetar a mi autoridad voy a adorar por los siglos de los siglos no voy a adorar por un puesto ni por un título me den el micrófono no me lo den yo voy a adorar me tomen en cuenta no me tomen en cuenta yo soy un adorador habrá alguien que adora y aquí esta noche habrá alguien que levante su mano y le diga diablo conmigo no yo voy a sujetarme por eso que hay tanto caos y tanto desorden en las iglesias por gente que se revela en contra de su autoridad dale un codazo que esta a tu lado y le sujétate cabezón tú dijiste ahorita que quería caminar bajo el poder del Espíritu Santo sujétate en el verso 3 aparece el ser de Dios que es el ser de Dios el ser de Dios es aparezca lo que Dios había creado en Génesis 1 1 por eso Dios no vuelve a crear Dios lo que le da una orden a todo lo que ya ha sido creado vuelve y aparezca por eso en el verso 2 dice sea la luz no la luz del sol la lumbrera mayor y la lumbrera menor porque eso se hace el día 4 cuál es la luz que se revela aquí la misma que dijo cuando estaba en la tierra yo soy la luz del mundo el que viene a mí no andará en tiniebla alguien me está entendiendo quién era esa luz aquella misma que en la cruz del Calvario desde la hora sexta que era la doce del día hasta la hora novena alumbró a la tiniebla y la exhibió públicamente quitándole todos los decretos cuál era esa luz nada más y nada menos que el verbo Dios le está diciendo verbo manifiestate porque el diablo quiso destruir nuestra creación manifiestate ahora y el verbo se paró del trono y se manifestó y es allí donde se para la tiniebla de la luz no la noche del día sino la tiniebla de la luz alguien está aquí entonces el verbo comienza a darle orden y aparecen los secos y los mojados se separan y a los secos le llamó tierra y a los mojados le llamó mares y así mismo separó la expansión cielo el cielo de las aguas se separó de modo que fueron creadas tres expansiones expansión tierra expansión cielo y expansión aire o expansión cielo y expansión mal y me llama la atención que Dios le da una orden a la tierra y le dice a la tierra tierra produce ¿qué le dice? se da cuenta que Dios no vuelve a crear ¿por qué? porque la tierra tiene los ingredientes para producir ¿y qué le dice? en ti están las semillas produce semillas según su género y árboles según su género de modo que la tierra empezó a recibir la orden y cuando recibe la orden empieza a reproducirse sale la mata de mango sale la mata de limón sale la mata de de chile ahí salió la bendita mata de chile el chile y ahí una serie de árboles salieron la tierra tenía sus ingredientes para producir lo único que necesitaba era una autoridad ¿y quién se la dio? el eterno le dijo produce y ella comenzó a producir de modo que hasta el día de hoy usted y yo comemos de la tierra porque la tierra produce lo que usted y yo necesitamos luego Dios mira el mal ¿qué le dice al mal? mal tú tienes los ingredientes para producir peces según sus especies así que comienza a producir y el mal comenzó a producir todo tipo de peces el tiburón el camarón la langota la jalba oh gloria a Dios son buenas las langotas gloria al Señor a ver si no comemos una ahorita allí se produjo todo 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 ser ser marino que se mueve debajo del agua porque el agua lo produjo pero porque el agua ya tenía la autoridad para producirlo luego le hablan a Expansión Cielo y le dicen producen aves de toda especie de modo que todas las aves comienzan a volar y dependen del aire ahora note usted algo que me llama mucho la atención y aquí es donde quiero aprender de la naturaleza la naturaleza opera bajo autoridad bajo sometimiento ¿quién le dio la autoridad a la tierra? diga Dios diga Dios entonces todo lo que tenga la tierra bajo esa autoridad tiene que crecer tiene que multiplicarse y tiene que expanderse de modo que todo lo que está bajo la tierra todo lo que está en la tierra tiene que crecer naturalmente por la autoridad que se le dio de modo que cuando la tierra le habla a la semilla mango tiene que crecer la mata de mango crece 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 luego le dice expandete expande la rama expande 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 de modo que luego le dice ahora frutifícate produce mango y allá la mango se reproduce se reproduce se reproduce porque todo lo que está bajo autoridad todo lo que está bajo sujeción todo lo que se somete a obediencia es natural es natural que crezca se expanda y se multiplique Dios te bendiga negro Dios te bendiga aquí está la respuesta de algunos frustrados que dicen pastor y por qué yo no crezco por qué yo no me multiplico por qué yo no veo lo que tengo que ver en mí ahí está la respuesta a lo mejor no está sujeto a tu autoridad el mal produce especies de toda especie sale la ballena sale el tiburón y comienzan a moverse debajo del agua la ballena comienza a crecer a crecer crecer crecen tanto que ya usted sabe por eso yo no le llamo a la gente gorda yo le llamo ballena ballena a su nombre no ofenda a nadie que está gordo por favor no le diga que está gordo es que va lleno de modo que la ballena crece se expande engorda y no tan solo eso se mueve debajo del océano y se va de un lado hacia otro y no tan solo eso se multiplica que hasta el día de hoy hay ballena porque porque mientras ella esté bajo autoridad es natural que ella crezca se multiplique y se expanda y se mueva alguien me está entendiendo ahora la ballena no le puede decir al tiburón tibu me voy porque ya crecí no no le puede decir eso porque el tiburón le va a preguntar le va a decir ¿para dónde negra te va? ¿para dónde? porque tú no tienes alas y tú no eres vaca para alimentarte de la hierba así que tú no para la tierra no vas tú fuiste creada para vivir bajo este océano alguien me está entendiendo de modo que la mata de coco no le puede decir a la mata de palma palta de palma mira cuántos cocos tengo viste que la agator como crecí porque la mata de palma le va a decir que no se te olvide que tú tienes ese tamaño y esos frutos porque la tierra te lo dio que no se te suba alguien me está entendiendo porque hay cristianos cocos dentro de la iglesia que un día crecieron y pensaron que ya pueden vivir sin su autoridad le dice el coco a la mata de palma que tú no sabes por dónde se le echa el agua al coco a que no sabe a que no sabe la mata de palma le dice está bien yo no me la sé está bien le voy a preguntar a mi autoridad tierra por dónde se le echa el agua al coco y la tierra le responde el coco tiene agua porque él está conectado a mí por aquí yo le mando por las raíces el agua directamente entonces la mata de palma se acerca y le dice negra ya descubrí por dónde que se le echa el agua al coco si tú pensabas que el agua venía por los aires te equivocaste el agua viene por tu autoridad y hay gente que tiene que entender esto claro el tamaño que tú tienes la unción que tú tienes la gracia que Dios te ha dado es porque estás bajo autoridad así que no te crea la última coca-cola no te crea lo último dentro de la iglesia compréndelo de una vez por todas alguien está aquí así que el coco no le puede decir a la mata de palma me voy porque crecí usted ha visto cocos así que se arrancan que se arrancan de su iglesia me voy para otra iglesia porque yo yo crecí ya yo predico mejor que el pastor tengo más revelación que el pastor tengo más visión que el pastor el señor me reveló esto esto y esto y esto así que yo me voy cristiano coco por eso nunca crecen por eso se secan nunca siga a nadie que se fue mal de su iglesia que eso te va a traer un problema alguien está aquí por favor nunca siga a un rebelde a nadie que se vaya por la puerta de atrás Dios no la gente tiene que entender que Dios envía Dios prepara pero no se envíe solo nunca siga a un rebelde porque ese rebelde nunca oró por ti obedece a tu pastor sometete a tu autoridad hay cosas que no te van a gustar pues ora para que Dios la transforme y la cambie pero no le falte respeto a tu autoridad alguien grita amén estoy terminando ya para despedir usted parece que no le gusta este mensaje me voy gloria al señor así que la ballena no le puede decir al tibú me voy mi pregunta es hay huracanes si o no doña maría y doña irma que hicieron en estos días eh fueron terribles doña irma vino a devorar volteó a miami le dio duro a república dominicana a la isla barbuda a san martín de modo que esas islas las pobres están hasta el día de hoy ahora cuando hay un huracán el mar se enoja si o no como se pone ola para allá ola para acá ahora imagínese lo que están debajo en el océano como se ponían cuando el mar yo quiero saber como se ponían usted se imagina imagínese visualícese si el mar está levantando ola y está viniendo ella para acá imagínese la ballena como venía y los peces chocando allá abajo y los tiburones y hay una reunión hay un comité abajo que le dice bueno la autoridad está brava hoy visualícese eso cuando la ballena le dice al tiburón el mar está bravo el pastor está enojado vámonos de aquí porque esto no hay quien lo aguante y el tiburón le dice mira agripado de tu vas no dime para donde tu vas porque tu naciste aquí aquí fue que Dios te plantó yo entiendo que el mal está bravo pero para donde tu vas yo pregunto hay huracanes dentro de la iglesia hay irmas que se levantan con la lengua de aquí a México dañando infectando la iglesia si o no que revoltean la iglesia si o no hay huracanes que entran si o no y los vientos soplan de aquí para allá y de allá para acá si o no mi pregunta es porque usted se quiere ir entonces usted sabe porque porque buscamos la iglesia perfecta pensamos que en la iglesia no hay problema en la iglesia va a haber problema y doña Irma viene tú sabes para qué para saber lo que está firme y lo que está flojo porque cuando Irma pasó por Puerto Rico escúchame doña María pasó por Puerto Rico allá nada más quedaron la mata de palma de pie la mata de coco se la llevaron es que es lo que te estoy tratando de decir Irma viene para llevarse lo que no está fundamentado pero lo que está firme no lo mueve nadie lo que está firme no lo mueve nadie alguien está aquí así por eso es que es necesario que Irma sople si tú necesitas que haya ambiente para que te des cuenta de que tú estás hecho si le sirve al hombre o le sirve a Dios alguien está aquí por favor entonces cuando tú sabes que tú estás fundamentado donde Dios te puso que sople Irma que me degreñe pero no me mueve alguien está aquí que se lleve lo que se quiera llevar pero no me lleva a mí porque yo tengo claro mi identidad yo sé donde Dios me puso y para donde yo por y mientras yo esté fundamentado en mi autoridad voy a crecer me voy a expander y me voy a multiplicar usted no ha visto un águila diciéndole al viento no sople que me va a dejar sin pluma no sople no es verdad que no usted sabe que hace el águila se remonta sobre el viento y abre la sala y usa el mismo viento para llegar a su destino entonces la naturaleza se sujeta y usted y yo estamos en batalla para sujetarnos que guerra para sujetarnos y la naturaleza si se sabe sujetar pero usted y yo tenemos guerra interna por eso hay un espíritu de desobediencia en nuestras vidas tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y a quebrantarnos y a someternos para poder caminar bajo el poder del espíritu si hay gente que caminan bajo el don bajo el talento es muy diferente a caminar bajo el poder del espíritu yo no sé si decir esto pero lo voy a soltar hay gente que piensa que porque están haciendo la obra de Dios y están viendo resultados van para el cielo una cosa es hacer la obra y otra cosa es hacer la voluntad del padre ay perdí cuatro ahora si lo perdí lo perdí lo perdí lo voy a repetir una cosa es hacer la obra y otra cosa es hacer la voluntad la obra la hace cualquiera la hacen los católicos la hacen los cantantes lo hacen los artistas ahora que pasó el huracán allá en el terremoto en México cuántos artistas se reunieron para hacer una buena obra recaudar fondo y mandárselo a esa gente pero eso no quien ha dicho que ellos van para el cielo por sus obras por eso la Biblia dice que esto no es para obra para que nadie se gloríe esto es por la fe alguien tiene que agarrar esta palabra por favor agarre esta palabra pero si tenemos una serie de personas que piensan que es por sus méritos que ellos van a ser salvos déjame decirte algo tú te puedes salvar al mundo entero y tu alma se puede perder es por esta causa que allá arriba se presentarán dos grupos un grupo gritará diciendo en tu nombre yo hice esto en tu nombre yo fui a Guatemala a Perú a China a Japón fui y oré por la ancianita le di comida al vecino nunca le dije de darle ropa al desnudo hice toda tu obra y el Señor dirá apartado de mí no conozco hacedores de maldad entiendo que hicieron mi obra pero nunca hicieron mi voluntad esto no se trata de tú ir donde tú quieras esto se trata de hacer la voluntad del Eterno alguien tiene que agarrar esto así que esto se trata de la voluntad usted sabe por qué porque nuestras obras serán pasadas por el fuego y lo único que va a quedar allí es lo que Dios te mandó a hacer lo que tú hiciste fue en vano esta causa Pablo se está preparando para ir a su segundo viaje misionero el tipo tiene la maleta preparada a su agenda y dice voy para Asia y cuando está a punto de ir para Asia el Espíritu Santo se lo impide ¿para dónde va usted? usted no se mueve de aquí y tuvo que cancelar la agenda luego se prepara y dice voy para Bitinia entonces el tipo va para Bitinia y de repente el Espíritu Santo le dijo negativo usted no va para ningún lado luego entonces en la noche se acuesta a dormir y en un sueño se le aparece un tipo de Macedonia y le dice Macedonia te espera Macedonia el tipo se despierte y entendió que el Espíritu Santo lo quería entonces ¿por qué usted quería predicar donde usted le conviene y no donde Dios lo envía? así que esto no se trata de tú hacer lo que tú quieras aquí hay un orden entonces ¿cómo yo estoy haciendo la voluntad? cuando estoy sujeto cuando yo no estoy sujeto a mis pastores a mis autoridades todo lo que hago lo estoy haciendo fuera de la voluntad de Dios ay, 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 ay Daniel échale aire que está a tu lado y dije Dios mío pues yo pensaba que esto era diferente paro o sigo paro o sigo Jesús viene y le dice Juan bautízame ¿y qué dice Juan? no bautízame tú a mí y Jesús le dice no bautízame tú a mí y había una discusión ahí en el Jordán porque Juan no entendía Juan no entendía y Juan le dice tú vienes a mí para que yo te bautice más bien tú tienes que bautizarme a mí yo no soy digno de desatarte la sandalia de los pies yo bautizo en agua pero tú bautiza en fuego y Jesús le dijo sí pero yo quiero decirte algo tú eres la autoridad que Dios puso para anunciar que yo venía y yo no puedo comenzar un ministerio si ante una sujeción ¿por qué? porque detrás de mí van a venir doce y yo no le puedo hablar a ellos de sujeción cuando yo no me sujeto yo primero tengo que sujetarme para poderle hablar a ellos de autor aleluya 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 o sea hay gente que pretende predicarle a otro cuando no se le sujetan a nadie usted necesita una sujeción usted necesita una autoridad usted necesita un pastor el pastor el pastor de los pastores el apóstol de los apóstoles que tenga pastores o pastores necesita un pastor ah porque así si es bueno predicar sin darle cuenta a nadie todos necesitamos una autoridad de modo que Juan le dice pero bautízame tú a mí yo creo que Jesús le tuvo que decir a él mira mi negro ya tú fuiste bautizado pero ¿cuándo Jesús? ¿cuándo? yo no me acuerdo que nadie me bautizó yo te lo voy a revelar yo tenía tres meses en el vientre de mi mamá tú tenías seis meses mami dijo voy a visitar a Elizabeth tu mami cuando mami llegó a tu casa y puso un pie tú brincaste dentro del vientre de tu mami te voy a revelar ¿por qué? porque el Espíritu Santo vino y le cayó encima a tu mami me voy a ir más profundo ese día el Espíritu Santo te bautizó y no tan solo eso ese mismo día te zambulleron en agua ¿cómo así? bueno biológicamente se dice que el niño antes de nacer está en una placenta dentro de esa placenta ¿qué hay? agua así que ese día que tú saltaste el Espíritu Santo te zambulló y te bautizó así que la autoridad que tú tienes no la tienes de los hombres fue porque te la vieron de arriba caminando bajo su Jesús entonces Jesús viene y se asegura de ser bautizado y tener un pastor a quien darle cuenta para luego predicarle a los demás cuando esto ocurrió dice la Biblia que el cielo se abrió diga cielo abierto diga beneficios de caminar bajo sujeción los cielos estarán abiertos los cielos no se abren cantando esa canción que se abra el cielo se te vaya el galillo la garganta y todas las mindos la vida y por haber el cielo se va a abrir cuando tú te aprendas a sujetar cuando tú te sujetes tú caminas con los cielos abiertos no tienes que cantar la canción porque el cielo está abierto necesitamos sujetarnos número dos el Espíritu Santo vino en forma de paloma él no es paloma pero vino en forma de paloma usando las características de la paloma ay Dios mío yo no sé si soy sante de ching pero la paloma tiene tres cosas muy eficaz número uno es que ella en las alas en cada ala tiene nueve plumas la ala izquierda tiene nueve plumas la ala derecha tiene nueve plumas y la ala que aterriza que hace que la águila que la ave mueva la izquierda la derecha arriba o abajo tiene cinco plumas no te llama la atención que son nueve los dones del Espíritu Santo no te llama la atención que son nueve el fruto del Espíritu y no te llama la atención que cinco son los ministerios que Dios estableció que era lo que estaba viniendo sobre él la activación de los dones del fruto y de los cinco ministerios tú quieres caminar bajo autoridad tú quieres tener buenos resultados y que los cielos se te abran y que los dones se manifiesten y que el fruto del Espíritu y que el ministerio quíntuple camine contigo tú necesitas sujetarte a tu autoridad finalizo número tres el cielo habló el cielo habló ¿qué dijo el cielo? ¿qué dijo? grítalo este es mi o sea él no dijo este es mi profeta él no dijo este es mi pastor él no dijo este es mi apóstol ¿qué dijo? ¿qué dijo? por eso no te peleas por los títulos lo importante es que tú tengas identidad en el reino la gente se pelea por los títulos y gloria a Dios porque cada título es una función pero un título no me hace grande lo que me hace grande es yo hacer servir aquí en la iglesia es yo aprender a sujetarme lo que me hace grande en el reino espiritual es yo encontrar mi autoridad cuando yo encuentro mi autoridad entonces soy grande en el reino de los cielos entonces sujetate cuando tú te logras sujetar el cielo habla por ti tú no tienes que agarrar un micrófono yo soy fulano el cielo sabe que donde tú llegas dice llegó un hijo llegó un hijo oh gloria al señor pero cómo va a decir el cielo que llegó un hijo cuando no se sujeta a nadie alguien está aquí entonces tú decides desde qué nivel te patorea porque como oveja vamos a tener límite los pastores pero como hijo tú decides qué ser en tu congregación oveja o hijo porque aquí la oveja cambia de su pastor a la hora que se le antoja pero usted nunca ha visto que un hijo se va de casa lo número uno que tiene que identificar cuál es tu ADN si es tu padre espiritual si no logra conectarte con ese pastor está en el lugar incorrecto así que despídase bendígalo pero antes de moverse de ahí asegúrese de encontrar su ADN espiritual cuál es el pastor que lo remueve que tú sientes corriente por dentro que tú sientes que te levanta por eso yo se lo digo a mi congregación cada gente que me viene digo yo si usted no se conecta con mi ombligo usted está en el lugar incorrecto váyase porque se va a morir seco como un rabo de yuca aquí me di a entender por favor o sea no es que te vaya a salir de tu congregación es que tú primero analices quién es quién es el que te conecta quién es el que te degreña quién es aunque no sepa hablar bonito aunque no tenga mucho título pero que tenga la autoridad que tú necesitas para que sea beneficiado necesitamos eso encontrar nuestro ADN para no perder el tiempo así que cuando encuentres tu ADN sujétate a eso y cambia tu mentalidad de oveja conviértete en hijo porque eso es lo que Dios está buscando hijos diga hijos dice hijos entonces cuando el cielo declara hijo entonces el Espíritu Santo lo lleva al desierto está listo para escuchar esto lo pasa por el desierto Dios no pasa oveja por el desierto Dios pasa hijo por el desierto lo voy a repetir así que si tú te sientes que está en el desierto oh gloria al Señor es porque Dios te considera que tú eres hijo Jesús vino como oveja pero cuando el cielo declaró hijo lo llevaron lo voy a repetir una vez más él vino como oveja en de Juan pero cuando se sujetó el cielo declaró este es mi hijo amado ahora cuando tú eres hijo tú no vienes siquiera al culto cuando tú eres siervo cuando tú eres oveja tú vienes cuando a ti se te antoja el servicio pero cuando tú tienes cuando tú eres hijo ya tú no vienes a ti te traen a ti te mandan a ti te dan órdenes lave baño fliegue la trate barra la iglesia porque porque eres hijo de la casa el hijo no pregunta el hijo obedece el hijo se sujeta el hijo recibe orden entonces lo llevan al desierto ¿para qué? porque allí en el desierto él iba a ser probado entonces ¿cómo es que tú te llamas hijo pero no deja que te prueben? tú necesitas ser procesado tú necesitas que te prueben entonces ¿por qué la prueba viene a nosotros? porque eso va a definir de qué estamos hechos por eso yo no creo en cristianos que no son procesados no creo en cristianos que no pasan por prueba yo no creo en esa clase de cristianos son cristianos falsos yo creo en cristianos que han sido procesados en cristianos que pasaron su desierto que saben de dónde Dios los sacó dónde están y para dónde van por eso tú no puedes correrle al desierto entonces ¿qué hay en el desierto? el diablo se aparece pero es después de los 40 días él nunca se apareció antes porque primero Jesús tiene que vencer el desierto luego después de vencer el desierto se tiene que vencer a él mismo así que no me diga a mí que el diablo te visitó cuando tú no vences tu lengua cuando tú no cuando tú no vences tu chuleta tu carne cuando tu carne te domina más cuando tu ira y tu enojo te domina más no me diga a mí que el diablo se te apareció alguien está aquí cuando todavía no ha podido sobrevivir en tu desierto no ha aprendido a depender de Dios estamos aquí por favor entonces tú primero tienes que prender a pasar tu desierto cuando tú vencer a tu desierto entonces está diciendo ya morí yo ya no vivo yo vive el Cristo de la gloria en mí por eso que el apóstol Pablo decía bien claro me basta que cada día muero todos los días Pablo tenía un sepulcro tenía un velorio estaba siempre velando siempre velaba Saulo él era Pablo pero tenía un Saulo por dentro alguien está aquí pues cada mañana se levantaba y decía bueno Don Saulo hoy el Señor te saque de pena y te lleva a descansar no te levantes de esa caja que ya no vivo yo vive el Cristo de la gloria en mí entonces Pablo tenía que morir todos los días estamos aquí él se aseguraba que Saulo no existiera para que para que sea el poder de Dios y la gracia de Dios en él entonces Jesús primero vence el desierto y luego vence su yo luego de vencer su yo vienen las ofertas vienen las tentaciones alguien está aquí hasta que no nos venzamos nosotros mismos no estamos preparados para caminar bajo el poder del Espíritu Santo no y no y no primero tenemos que aprender a morir a nosotros luego que usted muere a usted van a venir las tentaciones pero déjame decirte algo que cuando tú moriste a ti las tentaciones no te mueven las ofertas no te mueven porque entonces el diablo vino y le ofreció Jesús le dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de todas palabras que sale de la boca de Dios en otra palabra Jesús le estaba diciendo mi ministerio no está fundamentado en los milagros así que yo no te tengo que demostrar a ti quien yo soy yo tengo identidad de quien yo soy usted sabe por qué Eva cayó en la garra del diablo porque fue el mismo ofrecimiento que el diablo le hizo usted sabe por qué ella cayó porque ella no tenía identidad el hombre no le había revelado quien era Eva y tú sabes lo que le dijo el diablo lo que pasa es que si tú comes del árbol tú serás semejante a Dios ya ella era semejante a Dios ya ella era imagen de Dios pero como ella no tenía el conocimiento cayó en el error así hay cristianos dentro de la iglesia que no tienen identidad y por eso caen las tentaciones cuando tú tienes identidad las tentaciones tú le dices diablo te equivocaste yo sé para dónde voy ya yo pasé mi desierto ya yo morí a mi yo ya yo aguanté mi proceso yo sé de dónde Dios me sacó para yo vender no perdóname diablito vete de aquí satanás porque solamente tu Dios adoraba a mí tú no me ofrezcas lo que ya yo tengo diablo este tierreno es mío este territorio es mío los confines de la tierra son míos estos reinos son míos todo esto ha sido creado por mí cómo tú me vas a vender lo que ya es mío cuando tú tienes identidad el diablo tiene que correr y dice la biblia y el diablo huyó usted se da cuenta al diablo tú no lo ven se dice a los puñetazos y puño y ya y vete diablo y vete y vete no el diablo no se va así usted puede hacer 40 días de ayuno se va a secar usted puede durar la noche entera orando y ora se va a morir orando y el diablo no se va ay cuando el diablo se va cuando tú practica la palabra cuando tú practica la palabra el diablo dice bueno hay peligro aquí hay peligro porque este cristiano ya no vive él vive Dios en él entonces tú no vas a tener necesidad de pelear contra el diablo porque el diablo sabe que tú vives la palabra y donde tú llegas tú nada más lo resistes con que con la palabra oh gloria a Dios y el diablo dice no lo puedo tumbar porque es que vive fundamentado en la palabra y él mismo huirá de vosotros resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros ¿cómo se resiste al diablo? por la palabra así que levántate por la palabra estudia la palabra indaga en la palabra indaga en la bañate con la palabra come con la palabra escudriña la palabra vive la palabra cuéntate con la palabra levántate con la palabra es la palabra más cortante que una espada doble filo es la palabra como un martillo que quebrante la piedra el cielo y la tierra pasará para su palabra no pasará sé que se la hierba machítese la flor pero la palabra de Dios permanecerá para siempre ponte de pie es la palabra mi alma te alaba Jesús ¡Woo!